Claro que sí, mami, dije la verdad. Mentira, señor. Se tomó una rumba la vez pasada y me dejó a mí sola. Y ella sí toma. Bueno, de vez en cuando yo tenía que tomar mucho, 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 poquito. Mami, no sé. ¿Cómo va? No, tampoco. Sí, cómo va. Se metió al baño. Y es un día feo ese baño. Bueno, de vez en cuando un poquito. No, no, no puede comer eso, no puede llamar. Se puede tomar, si me ha hecho el dolor, llame la nubia al su lado, tener la presión alta y en el su lado, señor. Ok. Señora Nubia, voy a inscribirla al programa que tenemos acá en la acción de la PIP, que es la promoción y prevención de la salud para que usted asista con la protección. Porque tiene que hacer una deuda balanceada, igual la jala vamos a enviar a la nutricionista, que hay un montón de hipertensión, porque ya van las últimas tres consultas, nos está presentando que usted es una persona hipertensa y no se está copiolando. También va a ir a la grasa, no se está copiolando. Tiene que bajarle de la clasa, cero grasa, comida saludable, comer mucho vental, frutas en la suerte, cero azúcar, cero bebidas negras, Sí, en especial 0,0 y bajarle a la grasa es lo más importante. La quinta le queda para la próxima semana. A los 20 minutos que las señoras salen del consultorio. Llamada, llamada, panada, llamada. Ay, médico, mire, regálame un dedito. ¡Susan! ¡Mamí, mírame! Que no fuma en panada ni nada de eso, que no fuma y si el médico está fumando. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué templo es el que me está dando? ¿Qué es eso, dónde? Y mirale sobre eso que tiene la... La gente, la gente... Ellos le dicen algo si no la ponen en práctica. Y siempre dicen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!